No se lo voy a inventar la caja de la caja Me muero Que te empiezo Porque se pone bien caes aquí adentro Por qué se pone bien caes aquí adentro Pero esta lastima diría yo, ok? No sé Porque no sé qué tiene caja Si, te la metas aquí adentro Que muy delicioso ¡Ay! Si, te la metas aquí adentro Se empezó toda su caja Esa es la cabeza, mi pochito No sé, te la metas aquí adentro 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 A dissegar la pequeña crema Quero de las partes queremos Gracias.